Hoy en Swift Beta vamos a aprender a cómo crear una aplicación que soporte Light y Dark Mode. Imagina que un usuario tiene el Dark Mode, el modo oscuro como su preferencia en su iPhone. Adaptar nuestra aplicación y poder controlar esas dos apariencias hará que nuestros usuarios estén más contentos. En el vídeo de hoy vamos a crear una vista muy sencilla y dependiendo de la configuración que tenga el usuario aplicaremos unos colores u otros, adaptándose a las preferencias del usuario. Utilizaremos el Canvas para ver al momento cómo se comporta nuestra vista en estos dos escenarios, en el Light y Dark Mode. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto en Xcode. En mi caso voy a utilizar una beta de Xcode, la beta Xcode 15. Le damos aquí a Create New Project y aquí nos fijamos que en Multiplatform esté marcado iOS y seleccionamos en Application, App y le damos a Next. En este caso voy a darle un nombre a mi proyecto de Swift Beta Dark Mode. Y aquí en Interface, muy importante que esté seleccionado SwiftUI y le damos a Next. Voy a crear el proyecto en el escritorio y le doy a Create y voy a hacer Xcode más grande. Una vez hemos creado el proyecto de Xcode, lo siguiente que voy a hacer es modificar un poco la vista Content View. Voy a utilizar otra imagen y otro texto. Perfecto, he creado una vista muy sencilla donde aparece el icono de Swift y también un texto que indica suscríbete a Swift Beta. Aparte, he utilizado el View Modifier Offset para subir un poco esta vista, para subirla en el eje vertical, en el eje Y. Ahora que ya tenemos esta vista creada, vamos a ver cómo se comportaría en Light y Dark Mode. Para verlo vamos a utilizar el Canvas, una herramienta muy útil al crear nuestras aplicaciones en iOS. Nos vamos aquí abajo y seleccionamos este button. Voy a sacar la consola para que se vea mejor. Este de aquí. Y aquí seleccionamos el Color Scheme Variance. Fíjate que aquí en la izquierda aparece la opción de Light y a la derecha aparece la opción de Dark Mode. Dentro de una preview podemos ver muy rápidamente cómo se comportaría nuestra aplicación. Muy sencillo. Por defecto, nosotros no hemos añadido ningún color al background de la vista ni al text. Y si te fijas, en el Light Mode está utilizando el background color blanco y el text color black. Y justo lo opuesto para el Dark Mode, donde el background color es black y el color del texto es white. Pero, ¿qué ocurre si queremos customizar cómo se comporta nuestra app en estas dos apariencias? En tu app seguro que acabarás teniendo una vista con muchos colores personalizados asignados a diferentes componentes. Para solucionarlo vamos a ver dos maneras en el vídeo de hoy. Una es creando los colores en la carpeta Assets y la otra es utilizando un Property Wrapper llamado Environment. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré creando contenido completamente gratuito en YouTube. Vamos a continuar. Vamos a explicar la primera versión, que es crear colores en la carpeta Assets, en esta carpeta de aquí. Dentro de esta carpeta, aparte de añadir nosotros recursos, imágenes que queremos enseñar dentro de nuestra aplicación, que forman parte de nuestra aplicación, también podemos crear colores. Es decir, hasta ahora siempre habíamos utilizado un color programáticamente. Es decir, nos íbamos a Content View y, por ejemplo, si queríamos utilizar un color, lo utilizábamos de esta manera. Pero nosotros podemos especificar y crear colores dentro de la carpeta Assets para poderlos utilizar muy fácilmente desde el código. Es decir, podemos crear una paleta de colores bien definida dentro de nuestra aplicación, dentro de la carpeta Assets, pudiendo ver de un simple vistazo todos los colores de nuestra aplicación. Al crear estos colores, podemos especificar qué color queremos que aparezca para el Light o Dark Mode. Vamos a verlo con un ejemplo y se va a ver clarísimo. Vamos a la carpeta Assets y pulsamos el botón derecho del ratón. Aquí seleccionamos New Color Set. Fíjate que al hacerlo aparecen dos colores, uno para cualquier apariencia y el otro para el Dark Mode. Vamos a renombrar nuestro nuevo asset, nuestro color, a Large Title Onboarding Color. Es decir, vamos aquí, doble clic y vamos a renombrarlo. Es un nombre largo pero muy descriptivo. Fíjate que este color representa el mismo valor para los dos estados. Vamos a escoger este de aquí y vamos a asignarle un color. Vamos a abrir el inspector de atributos, pulsamos el botón de arriba a la derecha de todo de Xcode y aquí arriba vemos un panel, este de aquí. Aquí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, algún tipo de color que queremos especificar. Vamos a escoger el System Blue Color, este de aquí. Una vez hemos seleccionado el color que queremos que aparezca en el Light Mode, vamos a escoger otro color para el Dark Mode. Vamos a repetir el mismo paso. Y en este caso vamos a escoger el System Green Color, este de aquí. Fíjate qué sencillo ha sido. Acabamos de crear nuestro primer color. Ahora tan solo debemos ir a nuestro código y conectarlo de alguna manera. Volvemos a Content View. Y aquí vamos a usar el View Modifier Foreground Style. Importante, si no estás usando Xcode 15 te dará un error. En este caso puedes usar Foreground Color. Es decir, yo puedo ir, por ejemplo, aquí. Puedo utilizar Foreground Color, que para esta versión de Xcode ya está deprecada. Por eso te decía que si estás utilizando Xcode 15 puedes usar Foreground Style, esta versión de aquí. Y aquí dentro, si ponemos punto, vamos a ver qué ocurre. Fíjate que es el nombre del color que acabamos de crear nosotros en la carpeta Assets, en la sección de Assets. Es curioso también que está omitiendo el color que habíamos añadido al nombre. Es decir, en nuestro caso lo hemos llamado Large Title Onboarding Color. Vamos a Assets y vamos a verificarlo. Correcto. Large Title Onboarding Color. Pero en nuestro caso, al poner un punto, se omite el color. Es igual. Vamos a coger esta versión de aquí, de nuestro color. Y al aplicar el color, vemos automáticamente el cambio reflejado en el canvas. Nosotros podríamos volver a la sección Assets y seguir creando colores e incluso agrupándolos en diferentes carpetas. Es decir, podríamos ir a Assets, podríamos pulsar botón derecho y aquí crear una nueva carpeta de la selección. Y aquí podríamos especificar colores del onboarding, por ejemplo. Y aparecerían un listado aquí dentro. Pues bien, esta es una manera muy sencilla de tener diferentes colores en una app en la que queremos soportar diferentes apariencias. Light y Dark Mode. Ahora vamos a continuar y vamos a ver otra manera tocando un poco más de código, pero que es igual de efectiva. En este caso, vamos a modificar el background color de nuestro vertical stack. Y lo vamos a hacer por código. Vamos a utilizar el propertywrapper, arroba environment. Vamos a identificar por código cuando un user tiene activado Light o Dark Mode para poder decidir qué color mostrar. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear una nueva propiedad, arroba environment. Al utilizar el propertywrapper, arroba environment, podemos utilizarlo para extraer ciertos valores, ciertas propiedades del sistema. Como el color scheme, que nos indica si un usuario está utilizando el Light o Dark Mode. Este propertywrapper tiene muchísimo valor, ya que podemos extraer un montón de información. En este caso, estamos utilizando este valor, pero tiene muchos más, como el pixel length, el scene face, dismiss, etc. De momento, nos quedamos con el color scheme, que nos da la información necesaria para saber si un user está en modo Light o modo Dark. Vamos a crear esta propiedad. La vamos a llamar también color scheme. Y va a ser de tipo color scheme. Perfecto, ya hemos creado nuestra propiedad que nos va a decir si un usuario está en Light o Dark Mode para aplicar un color u otro. Una vez hemos creado esta propiedad, vamos a utilizarla. Nos vamos aquí al vertical stack y vamos a utilizar el ViewModifierBackground. Aquí dentro vamos a utilizar la propiedad que acabamos de crear, color scheme. Y si estamos en el Dark Mode, lo que vamos a hacer es utilizar un color de amarillo y si no, de verde. Fíjate que tenemos el mismo resultado que utilizábamos con los colores creados en el Assets, pero esta vez estamos utilizando una propiedad. Aquí estamos utilizando el ViewModifierBackground para cambiar el color del background del vertical stack. Si el color scheme es Dark, lo ponemos en amarillo. Como este color scheme es Dark, está en amarillo. Y si no, lo ponemos en verde, que sería esta opción de aquí. Voy a arreglar un poco esta vista y la voy a hacer un poco más profesional. Vamos a poner aquí un Padding. Voy a eliminar este de aquí. Y voy a añadir también un Corner Radius. Vamos a utilizar un 20 aquí. Perfecto. Y este sería el resultado final. Hoy hemos visto que podemos controlar cuándo usar un color u otro dependiendo de si un user está en Light o Dark Mode. Lo hemos visto creando un color con la sección de los Assets, es decir, esta sección de aquí. Y también lo hemos visto por código usando el PropertyWrapperEnvironment para ser más precisos cogiendo el valor de ColorSkin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.